...sobre las veces Pinto.com y os vamos a informar como ha ido el descenso de Navatas de momento han llegado ya dos Navatas a Insa la tercera hemos tenido noticia de que se ha quedado enganchada así que hemos subido por las collinas del río Cinca desde Insa en el lateral de la margen izquierda del río subiendo desde Insa por la derecha y vemos aquí a los navateros como están trabajando están haciendo un esfuerzo con Mayos intentando hacer palanca para sacar los tramos que se han quedado enganchadas esta navata además es una navata de tres tramos la vemos ahí completa ahora les estamos y han tenido que desenganchar, desatar tramo por tramo para intentar quitarla ahora están haciendo palanca para quitar el tramo del medio está costando bastante trabajo recordamos que esta navata puede llegar a pesar hasta 3.000 kilos 3 toneladas y vemos que el caudal del río Cinca es bastante enorme bajando mucha agua con la cual la fuerza de impulsar la navata hacia las piedras también enorme y esto dificulta las tareas para poder soltar la navata de este enganche con las piedras vemos que hay un 2, 3, 4, 5, 6, 7 navateros trabajando la temperatura del agua que es bastante, bastante baja con lo cual estos aguerridos los navateros pienso que deben estar pasando un poquito de frío ahí en el agua recordamos que no llevan ni nea o freno ni nada y de vez en cuando vemos que se sube alguno a la navata para intentar entrar en calor el agua como decimos está helada sabe como trabajan hasta ahí un poquito bueno y esto es todo la última hora dentro de un ratito os cuento algo más si es que la han sacado o si al final no nos vamos o se bloquean ¿vale? hasta luego sonar esos cuento algo